Desterrado Desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allí a quedarme. Solo el amor de esa mujer me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin de por allí a quedarme. Solo el amor de esa mujer me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin de por allí a quedarme. Solo el amor de esa mujer me hizo volver. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año y hoy se cumple en este día. Te recuerdas que en tus brazos me dormía. Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda ingrata, como pagas, otro así te pagarás. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimientos. Te quisiera yo borrar del pensamiento. Pero es inútil, pues borracho más y más me de acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. Y a pesar de tu hermosura placentera. Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Que de dónde, amigo, vengo. De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tienen en el frente unas parras. Donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allí en el frente. En el jardín una fuente. Y en la fuente un caracol. Y adentro mi perro y yo. Y adentro mi perro y yo. Y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo. Y adentro mi perro y yo. Y adentro mi perro y yo. Y me ayuda a cosechar, y si la noche nos coge, y hay tormenta que nos moje, tenga usted confianza en Dios. Que en casa, chica y extraña, no nos faltará una maña, pa' vivir allí los dos. Música ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas? Debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Música Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear. Música Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Música Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Y decirte, niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Música Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias. Música 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 Torero, valiente, despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. Música La virgen te cuida, te cubre su manto, que es santo mantón de manila. Música Muchacho, te arrimas, lo mismo en un kit de gallardo, que en las banderillas. Música Torero, quien sabe, si el precio del triunfo lo paguen, tu vida y tu sangre. Música 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 Muchacho, te arrimas, lo mismo en un kit de gallardo. Me arrimas, lo mismo en un kit de gallardo, que en las banderillas. Torero, quien sabe, si el precio del triunfo lo paguen, tu vida y tu sangre. Olé! 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 Música Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, este albur ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra si malamente jugué? Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y qué Albur de amor me gustó y yo lo jugué Como era probe yo, mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra, y hasta donde pude aposté Si me matan o me apresan, es mi gusto y al cabo y qué Albur de amor me gustó y yo lo jugué Como era probe yo, mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra, hasta donde pude aposté Si me matan o me apresan, es mi gusto y al cabo y qué La quería Yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre La amaba yo Y su cariño Y su cariño Era mi vida Mi único goce Era su amor Una mañana De frío invierno Entre mis brazos Ay, se me murió Y desde entonces Voy por el mundo Con el recuerdo De aquel amor ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Es tan grande mi dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería Y yo tanto y se fue Para nunca volver ¿Dónde estás, corazón? Ya no me cantes, cigarra Que acabe tu son, sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra La 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Adiós Adiós Mi chaparrita No llores por tu pancho Que si se va del rancho Muy pronto volverás Muy pronto volverás Verás que del bajío Te traigo cosas buenas Y un beso que tus penas Muy pronto olvidarás Los moñitos pa' tus trenzas Y pa' tu mamacita Rebozo de bolita Y en aguas de perca Verás que del bajío Te traigo Te traigo cosas buenas Y un beso que tus penas Muy pronto olvidarás Los moñitos Los moñitos pa' tus trenzas Y pa' tu mamacita Rebozo de bolita Y en aguas de percal Ay que cara Te traigo cosas buenas Y en aguas de perca